José nos pregunta ¿qué papel juega el entorno para una persona con ansiedad? Bueno, es una pregunta muy general, pero el entorno es relevante. Hemos dicho que la ansiedad es una respuesta a una situación percibida como amenazante. Si hablamos del entorno, incluimos la familia, ya hemos dicho también que en general las personas ansiosas tienen familiares ansiosos, con lo cual a veces se generan círculos viciosos de interacción, de impulsividad, de decirse cosas que uno luego se arrepiente de haber dicho, porque eso lo ves a veces en las familias en las que hay personas con ansiedad, se dicen cosas que otras personas a lo mejor en el momento de ira o rabia piensan, pero no las verbalizan. Cuando las verbalizas haces daño, porque cuando estás furioso pues quieres hacer daño, pero luego te arrepientes y estas heridas a veces dejan secuelas, con lo cual hay que cuidar el entorno y hay que ver si el entorno puede ser menos estresante. Es verdad que el entorno también puede ser el trabajo, y en el lugar de trabajo hay trabajos más estresantes que otros. Conocido es que los controladores aéreos, por ejemplo, tienen muchos tiempos de descanso porque necesitan una altísima concentración. Gracias. 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 Gracias.